Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Platiquemos ahora acerca del dolor óseo, o sea, dolor de huesos. El dolor óseo se observa con menos frecuencia que el dolor articular o que el dolor muscular, pero aún así es postrante. La fuente de un dolor óseo puede ser obvia, ¿no? Como el caso de una fractura después de un accidente. Queda la molestia, queda el dolor. Pero es entendible, ¿no? Que es la causa de eso. Sin embargo, a veces puede ser muy sutil la fuente del dolor. Puede ser cáncer que se disemina, Dios no quiera, ¿verdad? Es aquel que hace metástasis al hueso. Bueno, cualquiera que sea la causa del dolor óseo, siempre hay que tomarlo en serio, ¿no? Porque hay otras causas que iremos mencionando para comprender bien el origen de este tipo de molestia tan intenso que es el dolor en el hueso. Puede haber una interrupción del suministro sanguíneo, como una anemia drepanocítica. Puede haber una infección de un hueso, ¿no? Después de un accidente, un golpe, una fractura, puede encontrarse ahí una infección, lo que se llama osteomielitis. Puede haber infección, entonces. Puede haber una pelea de mineralización, lo que llamamos osteoporosis. Eso también causa dolor. Y así podemos ir viendo, ¿no? Cuáles son los motivos, las razones, las causas. Entonces el dolor óseo también es conocido como dolor en los huesos. Ya vimos, pueden ser lesiones, ¿no? Las fracturas, las contusiones o lesiones en los huesos pueden causar dolor, aunque ya tenga tiempo de haberse padecido algún traumatismo, algún accidente. Y ya vimos que las infecciones óseas, pues como la osteomielitis, sí, provocan dolor en los huesos. La inflamación también. Hay condiciones inflamatorias como la artritis reumatoide, la espondilitis, la anquilosante. Bueno, eso afecta a las articulaciones y los huesos. A veces hay tumores óseos benignos o malignos también. Sí, protuberancias óseas, o sea, bolas duras, ¿no? Extrañas, ajenas a la forma que tiene el hueso. De pronto vemos unas protuberancias que pueden ser tumores óseos, ¿no? Benignos o malignos. Se perciben, ¿no? Se localizan al tacto. Son grandes. Puede ser que la persona tenga algún trastorno metabólico como la gota. Eso causa dolor en las articulaciones, pero a la vez también afecta el hueso. Bueno, es una de las causas. Pero veamos los síntomas o signos, ¿no? Para identificar exactamente lo que es un dolor óseo. Varían, ¿no? Los síntomas varían. De acuerdo o según a la causa subyacente. Pero hay comunes, ¿no? Síntomas y signos. Por ejemplo, el dolor puede ser localizado. O sea, uno experimenta dolor en un área específica del hueso o puede ser en varias partes del cuerpo. Depende de la causa. Hay dolor constante o intermitente. O sea, puede variar su intensidad. Sensibilidad al tacto. El área que está afectada puede volverse sensible al tacto. Y el contacto directo con la zona afectada, pues causa molestias. Hay inflamación en algunos casos. Puede haber hinchazón alrededor del área afectada. Rigidez también. Se experimenta rigidez en las articulaciones que están cercanas al hueso afectado. Hay limitación de movimiento. Sí, porque el dolor óseo a veces nos afecta la capacidad de movernos. Sobre todo la articulación cercana. Ahí es donde uno nos permite tener locomoción, movernos. Hay debilidad. Porque el dolor óseo severo, pues nos debilita, ¿no? Puede ir acompañado entonces el dolor con debilidad en el área afectada. Incluso se presentan cambios en la piel. La piel afectada puede estar enrojecida y caliente al tacto. También las infecciones óseas o ciertos trastornos pueden ir acompañados de fiebre, fatiga, ¿sí? El dolor crónico puede causar fatiga general. También puede afectar incluso la calidad del sueño. Cambios en la postura. El dolor óseo crónico ya afecta la postura y la forma en que una persona se mueve para evitar el dolor. O sea, camina con deformidad, ¿no? Se mueve. Se desplaza con cierta anormalidad. A veces muy visible. Dolor nocturno. Algunas condiciones como ciertos tipos de tumores óseos pueden causar un dolor más intenso durante la noche. Hay una pérdida inexplicable de peso, ¿no? Cuando hay enfermedades óseas o cáncer óseo, la pérdida de peso inexplicada puede causar o puede ser parte de un síntoma adicional. Deformidades, decíamos. En las enfermedades óseas crónicas como la osteoartritis, se pueden desarrollar deformidades en las articulaciones afectadas. Hay dolor al realizar actividades específicas. Sí, el dolor óseo puede aumentar al realizar ciertas actividades como levantar objetos, caminar o estar de pie durante largos periodos. Hay cambios en la movilidad. La movilidad de la articulación o área afectada puede disminuir con el tiempo, especialmente en casos de enfermedades degenerativas. También hay un cambio en la densidad ósea. Condiciones como la osteoporosis, que es disminución de la densidad ósea, pues nos lleva a una mayor fragilidad y a un mayor riesgo de fractura. Incluso hay cambios en la función nerviosa y en casos más graves, como compresión nerviosa debido a problemas en la columna vertebral, como entumecimiento, hormigueo o debilidad. Retornemos a las causas, ¿no? Para que queden bien puntualizadas, bien aseguradas en nuestro conocimiento, ¿no? Hay que cuidarse, ¿no? En las lesiones físicas hay que tener cuidado. Fracturas, contusiones o lesiones directas en los huesos causan realmente un dolor bastante intenso. Incluso lesiones en los tejidos blandos, circundantes, como los músculos o ligamentos, también pueden contribuir al dolor. Una inflamación crónica, hay que atenderla. Esas condiciones inflamatorias como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, bueno, otras formas de artritis, pues ya afectan las articulaciones y los huesos y causan mucho dolor. A veces la persona tiene enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes, como el lupus, fiebre reumática y otras enfermedades sistémicas, eso también afecta los huesos y causa dolor. Deficiencia nutricional, esto sí hay que tenerlo muy presente, ¿no? La deficiencia nutricional, falta de ciertos nutrientes esenciales, por ejemplo la vitamina D, o bien que falte calcio, eso debilita los huesos y provoca dolor. Hay que cuidarnos bastante, ¿no? A veces hay trastornos de la sangre, anemia, ¿no? Anemia de células falciformes o leucemia, eso afecta la médula ósea y causa dolor. Algo que es muy importante, ¿no? Que a veces no tomamos en consideración y es realmente algo que hay que estar recordando, ¿no? Las lesiones por uso repetitivo, son actividades repetitivas o movimientos constantes, también pueden desencadenar dolor óseo, especialmente en áreas como las rodillas, las caderas o la espalda. Eso me estoy refiriendo a ejercicios de alto impacto, ¿no? Bruscos, rudos, en donde no se toman en cuenta la edad y la calidad de la nutrición. Entonces sí hay que tomar en cuenta que hay lesiones por uso repetitivo, o sea, mi movimiento n veces. También pueden ser cambios hormonales, ¿no? Fluctuación hormonal como la que ocurre durante la menopausia puede contribuir a la pérdida de densidad ósea. Cuando hay pérdida de densidad ósea hay dolor. El estrés siempre ahí está, ¿no? Como partícipe de molestias. Un estrés físico, un estrés emocional crónico, contribuye a problemas musculosqueléticos, incluido el dolor en los huesos. Algunos fármacos como los corticosteroides, bueno, a largo plazo pueden tener efectos secundarios que afectan la salud ósea, causan dolor. Hay que evitar la autoprescripción. Las lesiones nerviosas también pueden presentarse, ¿no? Ah, también saben, es importante tomar en consideración las enfermedades renales. Problemas en los riñones pueden afectar el equilibrio de minerales en el cuerpo. Eso a su vez puede tener un impacto en la salud ósea, puede causar dolor. A veces también nos afectan los cambios posturales o biomecánicos, o sea, son alteraciones en la postura o la biomecánica del cuerpo. Eso coloca una carga adicional en ciertos huesos, lo que eventualmente puede dar lugar a un dolor. Bueno, hay factores, ¿no? También tenemos que mencionar los factores. Tristemente el envejecimiento natural puede llevarnos a cambios en la densidad ósea si es que no nos suplementamos. Y eso aumenta el riesgo de condiciones como la osteoporosis, como osteoartritis. También el género es un factor. Las mujeres, especialmente después de la menopausia, si no se suplementó, tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis porque disminuyen los niveles de estrógeno. También es importante tomar en consideración el historial de fracturas. Antecedentes de fracturas pueden aumentar el riesgo de dolor óseo. Hay gente que practica, por ejemplo, motociclismo, ciclismo, cosas así que constantemente pues está recibiendo impactos en su cuerpo y a veces muchas fracturas. Sí, hay gente que acumula no una, sino varias fracturas. También el estilo de vida es parte importante a considerar. Factores como la falta de actividad física, una dieta pobre en calcio o vitamina D. O que la persona esté consumiendo tabaco o el consumo excesivo de alcohol. Eso afecta la salud ósea. Ya, vámonos al peso también, al peso corporal. Tanto el bajo peso, o sea que esté uno fuera de peso, muy abajo. O como el sobrepeso. Puede afectar la carga en los huesos y aumentar el riesgo de ciertos problemas óseos. Hay que mantenerse en el peso natural que nos corresponde. Lo que hacemos en el volario es calcular muy rápido. Si una persona mide 1.60 metros, le quitamos el 1 y debe pesar 60. Si pesa 1, si pesa 90 es que su tallo medida es de 1.90. Si no, ya hay una alteración del peso. Entonces, también tiene que ver la exposición ambiental, ¿no? Una vez está expuesta a sustancias tóxicas o condiciones ambientales adversas, eso afecta la salud ósea. Ciertas condiciones laborales, ciertos trabajos que implican movimientos repetitivos, posturas incómodas o carga física, pues puede aumentar el riesgo de dolor óseo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de ese dolor de huesos tan fuerte, tan intenso, ¿no? Bueno, pero es un síntoma realmente, ¿no? No es que eso tengamos que atender con un energésico, porque entonces estamos descuidando la solución real. Y dejando que avance lo que está, pues tratando de avisarnos, el dolor, la molestia, de que ahí está subyaciendo, ¿no? Entonces tenemos que buscar llegar a las consecuencias de desatender el padecimiento. Porque el problema se puede agravar. Muchos problemas de salud tienden a empeorar si no se les tratan adecuadamente. Un dolor óseo que inicialmente puede ser manejable podría volverse más intenso y debilitante con el tiempo. Puede haber complicaciones adicionales. Al no abordar un padecimiento a tiempo pueden surgir complicaciones secundiales, por ejemplo, una lesión no tratada podría conducir a una inflamación crónica o a la formación de un tejido cicatricial que nos va a afectar la movilidad. Puede haber también, si no tenemos el padecimiento, limitación de la funcionalidad. Si ignorar el padecimiento nos lleva a la limitación de la función normal del aire afectado. En el caso del dolor óseo, pues se podría ver afectada la capacidad del movimiento y, por lo tanto, de la calidad de vida. Sí, hay un impacto en la calidad de vida. Todo lo crónico no tratado puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Nos puede afectar, ¿qué? El sueño, el estado de ánimo, la capacidad para trabajar y participar en actividades cotidianas. Sí, se puede reflejar una disminución de la productividad porque hay presencia de dolor o hay problemas de salud no tratados. Claro que afecta la productividad en el trabajo y también en otras áreas de la vida diaria. Puede haber desarrollo de condiciones secundarias. Unos padecimientos no tratados pueden dar lugar al desarrollo de otras condiciones secundarias. Por ejemplo, una infección no tratada puede extenderse y puede afectar a otros órganos. También hay un impacto psicológico, claro. Todo crónico o presencia constante de un problema de salud sin tratamiento puede tener un impacto significativo. En el bienestar emocional y mental. Y comprometemos también la movilidad. En el caso de problemas musculoesqueléticos o articulares, la falta de tratamiento o manejo adecuado, pues puede llevar a la pérdida de movilidad y funcionalidad a algún plazo. Hay que utilizar buenos recursos que nos funcionen certeramente. Por ejemplo, colágeno, ¿no? Esa es una proteína esencial. Desempeña un papel crucial, digamos, en la estructura y función de diversos tejidos del cuerpo. O sea, incluyendo la piel, los huesos, que es lo que nos interesa ahorita resolver, ¿no? Los huesos, los músculos, los tendones y los vasos sanguíneos. Es una proteína estructural. Tiene muchos beneficios para la salud. Luego, si lo combinamos con la vitamina B8 o biotina, pues imagínense. También tiene sus propiedades muy claras, ¿no? Es una vitamina soluble en agua, decimos hidrosoluble, ¿no? Que desempeña un papel clave en varias funciones biológicas. Entonces, también tiene que ver con la salud de la piel. Así, biotina o vitamina B8 es lo mismo, ¿no? Es muy importante para el mantenimiento de la salud de la piel. Sí, ayuda a mejorar, digamos, la calidad de la piel. Y puede reducir los problemas como la sequedad y la descamación. Estamos en los huesos. Muy importante, ¿no? Ver cómo van a funcionar. Este tipo de suplementos muy conocidos para el fortalecimiento de los huesos. Miren. Por sí mismo, el colágeno es un componente esencial de los huesos. Es un componente. Nada nuevo estamos agregando a nuestro organismo que el cuerpo y no ya conozca. Pero a veces sí, no estamos produciendo suficiente colágeno. Es cuando tenemos que suplementarnos. Diferentes causas, ¿no? Motivos. Mala alimentación, sobre todo. Mala suplementación. Bueno, colágeno es un componente esencial de los huesos y contribuye a su estructura. Por eso las personas utilizan suplementos de colágeno para apoyar la salud ósea. Para prevenir la PEA de densidad ósea. Se va perdiendo la densidad. Se va viendo poroso el hueso. Y a veces está relacionado con la edad. Tiene otro beneficio también muy importante, ¿no? Esta combinación está magistral. Colágeno con vitamina B8 o biotina. Buena combinación que tiene bastante beneficio para la salud del cabello y las uñas. No solamente para los huesos, ¿eh? Tiene más aplicaciones. El colágeno fortalece el cuello. Pero bueno, cabello. Decíamos el cuello también. Porque hay personas que tienen la piel muy seca, muy ennegrecida. De su cuello, ¿no? A veces tiene algunas protuberancias. Bueno, también atiende, ¿no? Pero aparte de eso, el cabello. Las uñas también. Pues hace que luzcan mejor, ¿no? Que tengan una apariencia, claro. Como debe ser saludable. El cabello que tenga brillo, que tenga volumen, que tenga resistencia. Igual las uñas que se vean brillositas. Sanas. Sin ninguna alteración. Bueno, quiere decir que la salud en este tipo de sistema, ¿no? El sistema que va a hacer que tengamos la piel, que tengamos el cabello y que tengamos las uñas en perfectas circunstancias. Para eso es este tipo de suplementación. Bueno, está con nosotros Jazmín, que nos platique más al respecto. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, el colágeno y la vitamina B8, mejor conocida como biotina, son suplementos que son muy importantes que agreguemos a nuestra dieta y a nuestra vida diaria. Porque, bueno, como lo mencionabas, pues el colágeno es una proteína estructural y realmente fundamental en nuestro cuerpo. Sostiene todos los tejidos de nuestro cuerpo y constituye alrededor de un 30-35% de la proteína total en todo el cuerpo. Entonces, pues realmente es una estructura clave en tejidos como la piel, como lo mencionabas, los huesos, los tendones, músculos y sobre todo los vasos sanguíneos. Entonces, es importante que tengamos una buena cantidad de colágeno en nuestro cuerpo. Y bueno, ¿por qué acudir a la suplementación? Pues porque a partir de los 25 años disminuye la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Y esto va, obviamente, degenerándose y a partir de la menopausia, pues la merma se intensifica y hace que nuestra piel, pues se vea más delgada, más fina. Pueden llegar a aparecer arrugas, flacidez en la piel, problemas articulaciones. Entonces, aquí es donde realmente, pues, entra en juego la necesidad de suplementarnos con colágeno. Y este suplemento de colágeno con vitamina B8 es realmente muy importante porque atiende todos los padecimientos y todo lo que nuestro cuerpo necesita. Por un lado, vamos a mantener nuestros huesos fuertes, sin porosidad. Vamos a evitar inflamación de cualquier tipo de nuestra piel. También nos va a apoyar en la cicatrización. Si hay heridas abiertas o simplemente si hay tejidos que están dañados, pues bueno, este suplemento va a ayudar a que se promueva la regeneración de la piel y de los tejidos. Personas, por ejemplo, con ulceraciones, que es una, bueno, es una, necesitamos cicatrización en nuestro cuerpo, pero de manera interna, pues también nos va a funcionar muy bien, Rodrigo. También para las personas que tienen problemas en las articulaciones, pues nos va a ayudar a mantener la integridad del cartílago y reducir la inflamación. Entonces, aquellas personas que estén sufriendo por osteoporosis o osteoartritis, pues bueno, este suplemento de colágeno con vitamina B8 realmente es muy importante. Y bueno, dándole un poco más importancia también a la biotina, es un suplemento, es una vitamina que es esencial para el metabolismo, ya sea de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Entonces, desempeña un papel muy importante también en cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos vamos alimentando. Porque también, cuando podemos tener una buena alimentación, pero podemos no estar absorbiendo completamente las proteínas que se requieren de los alimentos. Entonces, si nosotros agregamos la vitamina B8 a nuestra dieta diaria, pues bueno, vamos a acelerar y a mejorar este proceso de metabolismo de los alimentos que estemos consumiendo, sobre todo de las proteínas y de esas grasas buenas que funcionan también para el cerebro, porque también nos vamos a apoyar en nuestro sistema nervioso. La biotina es una vitamina que es muy conocida para apoyar al sistema nervioso. Entonces, si usted sufre de insomnio, de nerviosismo, de estrés, de ansiedad, pues bueno, podemos suplementarnos con biotina, con colágeno y vamos a lograr mejorar nuestro sistema nervioso, además de mejorar como toda la parte externa de nuestro cuerpo. Mejorar la salud de nuestro piel, de nuestro cabello, de las uñas, mejorar las articulaciones. Si es una persona que hace ejercicio o que está constantemente en movimiento, pues también es importante que apoyemos con suplementos, porque pues nuestra piel se va, si hacemos ejercicio, nuestra piel se va estirando. Hay un crecimiento muscular. Entonces, para apoyar este crecimiento muscular que se da en la piel y aparte reforzar nuestras articulaciones y nuestros ligamentos, pues bueno, podemos perfectamente apoyarnos de colágeno y con esta dupla que tiene biotina, pues es una excelente combinación, sobre todo porque trabajan en sinergia para mantener la piel, el cabello, las uñas, los huesos, las articulaciones en perfecto estado. Y bueno, podemos encontrar diferentes tipos de colágeno, ya sea en polvo, ya sea en cápsulas y podemos agregarlo a nuestra rutina diaria, sobre todo si ya tenemos más de 25 años, pues es muy importante que comencemos a suplementarnos. O incluso si aún no llegamos a los 25, también podemos suplementarnos para apoyar a nuestro cuerpo con todos estos problemas que van dañando nuestra piel, porque también recordemos que al estar saliendo a la calle, pues exponemos nuestro cuerpo a contaminación. Entonces, pues son temas que van dañando un poco nuestra piel y si nosotros lo suplementamos con este suplemento que es de colágeno con vitamina B8, que es la biotina, pues vamos a tener nuestro cuerpo protegido y sobre todo funcionando al máximo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que así, si usted no lo proporciona, es más fácil. Una vez que ya terminamos de elaborar la fórmula, pues mandársela para que no haya retrasos. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, junto con otras más. Incluso de esta manera usted puede reenviar a un amigo alguna fórmula que requiera, o bien puede adquirir para usted o para los suyos las fórmulas directamente en la tienda en línea. De esta manera le llegan rápido, en tiempo breve. Y la gran ventaja es de que el envío no tiene costo, se puede aprovechar, ¿no? Que el envío es gratis. Bien, la página entonces, para que la visite, donde están todas las fórmulas, es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Y si quiere escuchar la repetición de este programa, puede hacerlo a las 9 de la noche. La página entonces, para que escuche la repetición, si así lo desea, es www.lavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria, en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren Ligero Estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. También en Ciudad de México, anillo de circunvalación por la Merced, vamos a la dirección de la siguiente, Centro de Asesoría Herbolaria, anillo de circunvalación número 1016, interior 2, Colonia Merced Balbuena. Cerca del metro Estación Merced, a cuadra y media. Teléfono 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Tienda NKTPEG, NKTPEG, Estado de México. La dirección entonces, vamos a anotarla. Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, NKTPEG de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, en Ecatepeg de Morelos, Estado de México. En Zumpango también, tienda autorizada, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, pasando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda del Centro Cultural Telmex, ubicada en avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja. Frente al área de alimentos, Centro Cultural Telmex. Entre Poli y Guaymas, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Centro Cultural Telmex. Bien, momento ya de elaborar nuestra formulación. Bueno, es dolor, ¿no? En un área específica del hueso. Bueno, dolor óseo, dolor de huesos. Es un dolor en un área específica del hueso en varias partes del cuerpo. El contacto directo con la zona afectada puede causar molestias. Hinchazón alrededor del área afectada. Rigidez en las articulaciones cercanas al hueso afectado. Limitación del movimiento. Debilidad en el área afectada. La piel puede presentarse enrojecida y caliente al tacto. Fiebre, puede haber. Puede causar fatiga general y afectar la calidad del sueño. Dolor más intenso durante la noche. Bueno, entre otras cosas, entre otros síntomas y signos. Hagamos la fórmula. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Té, seri, ortiga delgada, vejuco de mar, guaraná, ajengibre, rábano negro. Nuevamente, té, seri, ortiga delgada, vejuco de mar, guaraná, ajengibre, rábano negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. ¿Se toma antes de cada alimento? Antes de cada alimento. Suplementos. Serpentaria con triptófano, ajo con vitamina E, bromelina con papaina, colágeno con vitamina B8. Nuevamente. Serpentaria con triptófano, ajo con vitamina E, bromelina con papaina, colágeno con vitamina B8. Estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento, una de cada uno antes de cada alimento. El suplemento del día es el elixir con shilajit, elixir con shilajit. Su clave es 4012, clave 4012. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día. Un vasito a levantarse y otro vasito antes de acostarse, dos al día, diariamente. Bueno, vamos al cuarto y regresamos, la fórmula está completa. Continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Bien, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Gustavo, muchas gracias por atenderme, que Dios les diga. Miro 61 y tengo 61 años. 1.61. No, miro 1.56, tengo 61 años. 61 años, sí. Mi peso es 65 kilos, 63, perdón. Bueno, adelante, 63, bien. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Sí, doctor, mire, ya he probado los tratamientos, pero... Ahorita tengo dolor de cabeza, mareo, como que pierdo el equilibrio, dolor de frente, me da mucha alergia a veces, solo de a veces de la nariz, lo tengo como adormecido toda la parte de la nariz, los ojos, la frente, los ojos, las cejas. Y el zumbido de oído que no se me quita, no vivo bien, no sé si es parálisis facial, no sé qué sea. También tengo caída de vejiga, varisis, no duermo bien, no veo bien, te veo así como luces, como manchas negras y a veces como relámpago. Y no veo, no veo bien. Y tengo como manchas en los ojos, no sé si es por las ojeras que no duermo bien, pero a veces dolor de espalda, dolor de pecho. Y creo que es todo, doctor. Bueno, es que sea la fórmula. Sí, vamos a hacer la fórmula, no te preocupes. Bueno, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente. Ocupamos chabra común. Llantén indio. Utilizamos hierbas de la gracia. Hojas de frambuesa. Utilizamos también timbre. Alcarabea. Bueno, entonces la fórmula lleva a lo siguiente. Chabra común. Llantén indio. Hierba de la gracia. Frambuesa. Hoja. Timbre. Alcarabea. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos romasa con vitamina B9. Utilizamos hipericón. Ajo con alanina. Ajo con alanina. Y utilizamos también aceite de semilla de uva. Fue lo siguiente, entonces. Romasa con vitamina B9. Hipericón. Ajo con alanina. Vamos a utilizar semilla de uva estandarizada. Corregimos ahí. Semilla de uva estandarizada. Bien. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Fernando Moreno. Adelante, te escucho. Mire, tengo... Me detectaron piedras en la vesícula. Sí. Tengo 41 años. Mido unos 70. Y presto aproximadamente 65 kilos. ¿Qué otros síntomas tienes? Nada más sería lo que más me... El padecimiento que más tengo. Piedras. ¿Quieres arrojar las piedras? Sí. Están arrojadas en la vesícula biliar. Sí. Bueno. Vamos a hacerlo entonces. Arrojar piedras de la vesícula biliar. Bueno, vamos a buscar las plantas. ¿Anotamos? Sí. Utilizamos las siguientes plantas. Utilizamos guamis. Pau de arco también. Vamos a utilizar también galusa. Yantén de arena. Utilizamos también espina de burro. Otra más. No es de castilla. Bueno, vamos a mencionar la fórmula. Ya está hecha. La fórmula lleva lo siguiente. Lleva guamis, pau de arco, galusa, llantén de arena, espina de burro. Vamos a agregar otra más que se llama guaje cereal. Pulpa, eh. Pulpa. Que hay fruto entero. Pero no aquí quiero la pulpa. El contenido así lo puedes pedir como pulpa. Bien. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ah, vamos a hacer ahora lo de los suplementos. Bueno, vamos a buscar también los suplementos apropiados. Utilizamos lactobacilos acidófilos, licopodio natural, aceite de sábila, aceite de prímula. Repetimos. Lactobacilos acidófilos, licopodio natural, aceite de sábila, aceite de prímula. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una. Con eso tenemos para rojar las piedras de la vesícula biliar y del hígado y de los conductos biliares también. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues estuvimos platicando cosas muy interesantes, ¿no? De los suplementos. Está bastante bien esta combinación de colágeno con vitamina B8. Sobre todo, es muy importante porque apoya bien los huesos. Pero al mismo tiempo tenemos la ventaja de que nos da salud en la piel, en el cabello, en las uñas. Entonces, incluso para la cicatrización, hasta hay unos golpes muy viejos, muy añejos, que siempre nos están ahí molestando, ¿no? Y que en determinado momento pueden darnos una sorpresa que no queremos para nada. Entonces, utiliza este suplemento si tiene usted huesos que, bueno, un día se fracturaron y que aparentemente todo está bien. O recibió un golpe, una herida, que sigue ahí punzando, que sigue molestando. También hay que atenderla de una vez utilizando estos suplementos de colágeno con vitamina B8. Muy bueno, ¿eh? Para la cicatrización. También para la salud ocular, ¿eh? Importante. Desempeña un papel importantísimo en la prevención de la pérdida de la visión, que se relaciona con la edad. Uno ya debe estar consumiendo suplementos, ¿no? Porque ya no se aprovecha igual. La absorción es deficiente. A veces la alimentación, pues, tenemos inapetencia, no es suficiente. Pero vamos a suplementarnos y ya nos equilibramos y salimos adelante siempre. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias también por su compañía. También muchas gracias a Jazmín Rodríguez. Gracias, Jazmín. Un gusto, Rodrigo. Les pido con una frase de George Adair. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias.